En la década de 1920, Alemania era un país conmovido por la lucha de poder. El cine expresionista trabaja en el plano simbólico y metafórico, dando lugar a una serie de representaciones del poder, mediante las cuales éste es cuestionado. A pesar de ello, se filtraron ideales judeocristianos y por ende burgueses en relación con la representación de la mujer, a pesar de la voluntad de ruptura de los artistas de vanguardia con los valores morales y sociales legitimados por la tradición burguesa. Por un lado, está la representación de la mujer dócil y sexualmente pasiva, la mujer que es un sirviente de las necesidades del hombre. Por otro, la representación de la mujer cuya sexualidad constituye una amenaza para el mundo masculino. Tanto la virgen madre como la vampa prostituta, por supuesto, son resultado de una fantasía masculina. En Metrópolis se pone de manifiesto el estigma de los estereotipos femeninos, dado que la protagonista transita en la estructura binaria de la representación femenina burguesa occidental, evocando tanto el bien como el mal. Su protagonista masculino se encuentra en el medio de esta bidimensión encarnada en mujer. En un primer momento será cautivado por una mujer inocente, con ideales puros y justos, y en el segundo es seducido por una mujer robota ambiciosa, por la que, lógicamente, siente desprecio. De esta forma, la tecnología y la mujer representan una amenaza a la autoridad masculina. Representan lo distinto, representan la otredad. La única solución propuesta es que esta doble amenaza debe ser destruida. El arte de vanguardia posee, en general, variables teóricas e ideológicas, desde las cuales rechaza el arte burgués por no denunciar la violencia imperante en un mundo hiperracionalizado. A pesar de esto, no pudo hacer un análisis crítico de la representación de la mujer en su cine, y de la violencia que se ejerce sobre ella, dando lugar a que se escabullan por sus intersticios representaciones nedamente burguesas, capitalistas, y que postulan ideales reaccionarios y de ideología patriarcal. Gracias por ver el video.